Cansado de buscarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja huir su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja huir su voz Llorando mi guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escuchó Y diré Que aún la quiero Que aún la espero que vuelva Que si no viene Mi amor no tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Mi guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras volver Que sufren Pero se aprende hermano Otra vueltita Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escuchó Y dile Y dile Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene Mi amor no tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la viera Volver ¡Van! 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 Gracias.